Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso, sigo vivo y hoy vamos a hablar de un evento exclusivo de Ojo Lab Que no lo han anunciado tampoco muchísimo, tiene muy poquita difusión así que lo quiero anunciar aquí para que podáis sacarle provecho En el cual podréis conseguir un total de 300.000, bueno, 300.000 protogemas entiendo que se repartirán Pero lo he estado chequeando y hay una gran cantidad de premios, así que vamos a verlo y espero que os guste Perdona que te interrumpa pero tu setup no es que sea muy gamer Añadele luces RGB, habilidad, skill, potencia gracias a NewSkill Disfruta de un 8% de descuento con el código MafiosoCrew en todos los artículos de la página de NewSkill Sube el nivel con los periféricos, con sus teclados RGB, sus pedazos de cascos de alta gama Sus ratones de gran calidad de DPI Y añadele RGB a todo, porque ya sabes que cuanto más RGB, mejor eres Gana tus partidas Laika Pro y farda aunque nadie te vea en tu pedazo de silla de NewSkill Recuerda, con el código MafiosoCrew tendrás un 8% en toda la página de NewSkill Dale un toque de color a todo tu setup, mejora la calidad y siente el juego como nunca lo habías hecho Muchísimas gracias también a todos los que estáis siguiendo el canal secundario 13.200 suscriptores sigue subiendo como la espuma Y aquí pues vamos a seguir con otro tipo de contenido Y en el caso de que caiga pues ya veré si Tauro Fantasy y Genshin Impact Lo subo a este canal para que todos aquellos que os encanta el contenido Y no venís de Facebook a meter mierda Pues podáis seguir disfrutando Así que mil millones de gracias chicos, sois increíbles Ah bueno y hago directos en Twitch también de 5 a 9 Digo que ahí siempre voy a estar En Twitch, o sea Twitch es, sea si me cierren el canal de YouTube Twitch voy a seguir siempre Así que bueno, que tengáis todas esas opciones Ha sido complicado llegar a encontrar esta información Ya que estaba como muy rebuscada Hay un tope de gente que puede llegar a participar Pero lo vamos a ver Os voy a dejar el enlace de Oyola Para que podáis acceder directamente Pero principalmente tenéis que hacerlo a través de este QR Os lo dejo un segundo Avisadme Cuando estéis ¿Ya? Sí, así a largo, sí, así Evidentemente, así a largo los vídeos siempre 10 minutos Escaneas el QR Y te lleva a la aplicación de Oyola Porque solamente se puede hacer con el móvil Ahora os enseño las demás historias Pero bueno, aquí está la información ¿Cómo participar? El concurso se organiza en diferentes partidas Cada partida es como un Ay, esto lo hacía yo en alemán ¿Cómo se llama esto? Lo que tienes que responder algo muy rápido Y el primero que responda se lleva más puntos Y si te equivocas estás fuera No me sale el nombre Un kahut Cada partida se celebran fechas y horarios diferentes Hay un límite de concursantes en cada partida Se abrirán las plazas en esta página 15 minutos antes de que comience el concurso Atentos Para permitir la participación de más personas Cada jugador podrá participar una sola vez cada 24 horas Vale, está bien O sea, me refiero Tiene un tiempo de espera como las dagas de Tartangla 24 horas, perfecto Si se han acabado las plazas para concursantes Podrás unirte como espectador Me da igual Este concurso solo se puede hacer a través de la app de Oyolab Comprensible De hecho, ahora os enseño una captura de pantalla Reglas Concursante Cada partida tiene 10 preguntas en total Tendrás 15 segundos para contestar cada pregunta Si te pasas del tiempo Eliminado Son opciones únicas Y solo hay una respuesta correcta para cada pregunta Ganarás protogemas Solo si aciertas todas las preguntas Solo si aciertas en todas las preguntas de cada partida Si ningún participante responde correctamente a la décima pregunta Los participantes que hayan participado En la respuesta a la décima pregunta Es decir Si has contestado las 9 anteriores Todos habéis llegado al final Te pregunta ¿Cuál es el elemento que aún no está en el juego? Dendro ¿Cómo se llama el mejor canal de Genshin Impact? Mafioso Tal Llegas a la última pregunta y te dice ¿Tres tristes tigres comen? Y no sabéis que es trigo Ahí llegáis a la última Décima pregunta Recibiréis todos recompensas Si ninguno responde correctamente a la novena pregunta Los participantes a la novena Recibirán recompensas Y así sucesivamente O sea Va a haber premio garantizado a uno Sí o sí Uno va a ganar sí o sí ¿Vale? No es Que igual no De más no no Sí o sí uno se la lleva La fórmula para calcular las recompensas Por concursarte ganador es la siguiente El número de protogemas de la partida Entre el número de ganadores de la partida Por si varios llegan al final Si el resultado es un decimal Se redondeará el número entero más cercano Si el resultado es 100,2 Serán 100 protogemas Cada concursante podrá ganar Como mucho 1200 protogemas por partida Es decir En el caso de que participes Ganes tú todas Y aciertes todas las preguntas Y nadie haya llegado al final Eres el único ganador El resto han fallado en alguna pregunta Si quieres tú el ganador Te vas a llevar un total de 1200 protogemas Por cada partida Entiendo yo ¿No? Es así como funciona Sí Aquí tenemos un simulacro ¿Vale? How many long tentacles does Mimo have? Ostras Estudiar Pensad que podéis tener chuletas O sea son 15 segundos Pero podéis tener chuleta Alguien os puede echar un cable O sea esto no es un examen tampoco de universidad Dos El tiempo restante Y los jugadores que quedan Como veis O sea es bastante Pero a ver Es fácil de ganar O sea me refiero Al menos depende de ti Para ganar estas protogemas Así que bueno El concurso Oye quiz Tiene lugar en línea Y en tiempo real Así que asegúrate De que tu conexión es estable Si la latencia de la red es alta Puede afectar a la experiencia Puedes comprobar el estado de la red En tiempo real En la esquina superior derecha De la página del evento Esto de aquí Como estáis viendo aquí Así que Ir ajustándolo La misma pregunta O sea si estas la hacen Dos chicos Dos De nada ¿Vale? De nada Las recompensas Se enviarán en un plazo De 45 días laborales O sea De lunes a viernes Y sin contar festivo Recibirás un mensaje Para informarte De los detalles del envío Tú que son protogemas En plan me refiero ¿Van a llegar a tu casa? ¿Las protogemas? O sea No sé Para los que no han conseguido Plaza como Concursarte La página del concurso Se cambiará la transmisión Tienes más historias Puedes interactuar Dándole me gusta Cuando se complete Lo de las me gustas Todos tendréis oportunidad De ganar protogemas también Así que bueno Es una especie de compensación También para los que hayan Intentado participar Y no la hayáis conseguido Y también os las enviarán En 45 días laborables O sea Tres meses Básicamente Aquí está ¿Dónde están los me gustas? Aquí Aquí está En plan de cuando le vayáis Dando me gusta Esta barra se irá rellenando Y llegará a la parte final Así que aquí está El tema de hoyo quiz Aquí está el enlace Para que podáis acceder Y esto es lo que se ve En el móvil Cuando accedes Deja mi batería ¿Por qué estás mirando mi batería? Es lo típico ¿no? Cuando te pasa una captura de pantalla Siempre miráis la parte de arriba Este es el strike De YouTube El tercer No Participa en hoyo quiz Ganar protogemas Premio 300.000 protogemas O sea El bait lo hacen ellos Lo siento Apertura de plazas En Cuando he hecho la captura 19 horas Cuando suba el vídeo A ver si son 3 4 5 6 7 8 9 Quedarán unas 10 horas Para la apertura de plazas ¿Vale? En cada partida habrá 10 preguntas Ganarás protogemas Y ciertas en todas Cada concursar Te ganarás 1200 15 segundos para contestar Límite de jugadores Que hay en cada partida Y cuando empiece el concurso Esta página Pues será en directo Y demás historias Así que como veis Es un concurso bastante fácil En el cual podéis participar Para conseguir estas protogemas A ver Insisto También está en inglés El concurso es internacional Entonces Pequeñas cosas Aquí está en español Pero es muy posible De hecho aquí está En plan alemán Idiomas de allí O sea este será japonés Este no sé si es coreano O no Esto es ruso Esto será inglés Esto es trolling Entonces Muy posiblemente Sea en inglés Las preguntas ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis En consideración Que no creo que sean en español Ni nada por el estilo Sino que será en inglés Como he dicho Trucos Podéis chequear lo que sea Podéis estar mirándolo de fondo Las preguntas Entiendo Que no serán las 10 mismas Para todos Que igual tienen un total de 100 Como hacen con los concursos De Genshin Impact Tendrán un total de 100 preguntas Y las irán cambiando De manera aleatoria ¿A qué voy con esto? Pues que igual participas Con un amigo Y no puede O sea en plan A tu amigo le caen unas Y a ti te caen otras Consejos que os doy Participar varios a la par Entrar en el concurso Y como es de varios días Lo que no sé Es la duración de esto A ver Como es de varios días Igual os da tiempo A Sí Igual os da tiempo A participar E ir pillándole el truco A otro día también Porque pone que se limita Cada Cada 24 horas Sinceramente Opinión del evento Me gusta Creo que está bien Porque depende de ti No es aleatoriedad Y también están dando Una recompensa De hecho Me refiero No sé cuántas darán Porque no te lo dicen Pero me sale más a cuenta Esta parte de aquí Que te lleva recompensa seguro A la parte del quiz Que no lo sabes realmente Que es algo aleatorio Y puedes ganar Como puedes perder Este tiene más Ventaja Nunca he visto Que den 1200 protogemas En ningún tipo de evento Para los que ganen y tal Está muy bien Porque te están premiando Por lo que tú hagas Si te equivocas Si aciertas De más historias Es verdad que las preguntas No es que sean top tier En plan Que no tienen que ver Con Genshin Impact Y el baiteo Es ese O sea El baiteo nos están dando aquí Protogemas Pero es un baiteo Precisamente para Hacer que los jugadores De Genshin Impact Se vayan descargando La aplicación Vayan probando Y así pues atraer Más público Y más historias Decidme vosotros Que es lo que pensáis Al respecto Sobre todo esto Y lo mismo que dije ayer Y que seguiré diciendo Yo sigo adelante Con el canal Si voy a estar avisándolo Todos los días Creo que es algo importante En plan me refiero Yo vivo de esto Es algo chungo Voy a seguir adelante En tweets Pues voy avisando De todas estas cosas En redes sociales Instagram Twitter Etcétera Podéis seguirme Para estar al loro Lo digo al final Para no molestar a la gente Que solamente viene a boicotear El vídeo Que ve un nanosegundo Y pone algo Que no tiene ni que ver Con el vídeo Entonces Sigo adelante Seguimos adelante Con el strike Que voy a hacer Si no cae el tercero Esto es mi medio de vida Yo vivo de esto O sea Yo tengo que seguir Es como si tú estás En una empresa No te despide tu jefe Tú tienes que seguir yendo Y demás historias Aunque haya habido bronca O cualquier tipo de movida Ya os contaré Temas de Tower of Fantasy Y todo esto Evidentemente Tenía pensado jugarlo Ahora más No es que me vaya a quitar De Genshin No está en mis planes Porque Genshin lo disfruto Pero bueno Esto ya lo hablaremos Más adelante En otro vídeo Donde pues os explicaré Un poco El rumbo del canal Antes de irme de vacaciones Así que chicos Mucha suerte A todos los que vayáis A participar Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Y tutoriales Del Genshin Impact Por ahora Buen viaje Y quizás Nos veamos En el siguiente vídeo Chau Chau